Esta es la versión base, después cada modelo tiene distintas características. Arranque eléctrico y por pedal, motor 4 tiempos refrigerado por aire, alimentada a carburador, caja de cuarta y tiene una carga máxima de 150 kilos. Suspensión delantera, telescópica, amortiguada por aceite y la suspensión trasera, amortiguadores hidráulicos. Esta versión base tiene llantas de rayo y freno a tambor delantero con un baúl amplio portaobjeto. Gracias. Gracias.